He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón No se burlen si le grito No se burlen si le grito No se burlen si le grito Aquí estoy, entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Música Música Amor de cabaret, que no es sincero, amor de cabaret, que se paga con dinero. Música Amor de cabaret, que poco a poco me mata, sin embargo yo quiero, amor de cabaret. Música Música Por vivir en quinto patio, desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. Música 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 Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño, Música 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 Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ¡ay, de felicidad! Piensa remediar la situación del hogar que es toda, toda su ilusión, ¡sí! ¡Qué alegre el kibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino! Si yo vendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar. ¡Qué alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría! Y en esto le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera, sin que nadie quiera su carga a comprar, ¡ay, su carga a comprar! Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto, de necesidad, ¡ay, de necesidad! ¡Qué alegre el kibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino! ¡Qué será de Borinquen, mi Dios querido! ¡Qué será de Borinquen, mi Dios querido! ¡Qué será de mis hijos y de mi hogar! ¡Box-Rinke, la tierra del Edén! La que al cantar el gran goquier, le llamó la perna de los mares. Ahora que tú te mueres con sus pesares Déjame que te cante yo también Yo también Si tú llegaras a saber Lo que yo sufro Si ya pudiste comprender Que fue un error Terminar aquel cariño tan bonito Tan limpiecito Puro y sin validad ¿Por qué negar Que nos quisimos tanto? ¿Por qué mentir Si aún te quiero yo? Yo no me explico ¿Por qué te empeñas En sufrir tanto? Si conmigo tienes Eso que se llama amor ¿Por qué negar? Que nos quisimos tanto ¿Por qué mentir? Si aún te quiero yo? Yo no me explico ¿Por qué te empeñas En sufrir tanto? Si conmigo tienes Eso que se llama amor Si conmigo tienes Eso que se llama amor Se está muriendo de triste El pescador Eso que se llama amor Si conmigo tienes Eso que se llama amor Yo no te quiero yo Eso que se llama amor Música Cuando el sol no se ha asomado, me levanto yo a pescar, llevo redes, llevo anzuelos para poder regresar. Con la mezca que es mi anhelo, y mi sueño realizar, se está muriendo de triste, el pescador se está muriendo de triste, el pescador. Música Vuelan, vuelan las gaviotas, vuelan, vuelan sin cesar, y en cada golpe del remo, veo mis anhelos quedar. Y siempre con la esperanza, de buena pesca llevar, se está muriendo de triste, el pescador. Y así se pasan las horas, se pasan y vienen más. Música Con la cruz de mi destino, en mi eterno navegar, veo que estoy envejeciendo, y fuerzas no tengo ya. Música Se está muriendo de triste, el pescador se está muriendo de triste, el pescador. Música Ya va cayendo la tarde, y la noche viene ya, con la esperanza ya truta, ganas me dan de llorar. Y se confunde mi destino, con el agua de mi mar. Se está muriendo de triste, el pescador se está muriendo de triste, el pescador. Música 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 Ando buscando un amor bonito. Pero que sea muy sincero, amores falsos e interesados. Yo no los quiero, yo no los quiero, recuerdas esos tus juramentos. Y ante mi Dios tú me hiciste, pasado el tiempo se te olvidaron. No los cumpliste, no los cumpliste, seguiré llevando tu olvido. De tu amor las cadenas, me largarás con tu cruel falsía, con mis penas y con mis penas. Música 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 Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Yo te entregué, yo te entregué. Yo te entregué mi querer, bonito, limpio y ardiente. Tú no correspondiste a él, pues tu amor fue diferente. Música Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Si tú quisieras volver, gustoso te recibía, más nunca verás volver de mi amor aquellos días. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. En esta ley del amor, hay verdades y mentiras. Todo es según la pasión y el calor, y el calor con que se viva. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley entre la gente. ¡Gracias! 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 Y es que la sangre me hierve, me hierve la sangre por fuera y por dentro Y por la angustia de verte yo me estoy quemando pero a fuego lento Que bonito es recordar el barrio en que vivo Los momentos felices que pasamos, esas horas intranquilas que vivimos Y que tanto, tanto nos agobiaron, recordar la gritería de los niños Y el fregón de un vendedor feliz Hay merendes, merendes, borrachitos que nos hicieron reír Y recordar a la muchacha que quisimos Y que fuera nuestro más hermoso amor Serenarlas con canciones que no olvido, como no olvido nunca A mi barrio querido Recordar la gritería de los niños Y el fregón de un vendedor feliz Borrachitos que nos hicieron reír Recordar a la muchacha que quisimos Y que fuera nuestro más hermoso amor Serenarlas con canciones que no olvido, como no olvido nunca A mi barrio querido A mi barrio querido, como no olvido nunca A mi barrio querido, como no olvido nunca Divina claridad La de tus ojos Y áfanos como gotas de cristal Uvas que se les da un mes Uvas que se humedecen con sollozos Sangre y sonrisas juntas al mirar Sangre y sonrisas juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es un auror Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si cada noche tuya es un auror Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecado? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué te hizo el destino pecado? 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 Y todo por quererte con esa fuerza que arrasa los mares, también por el cariño que nos legó el Señor. Y dicen que no te quiero porque no me ven llorando, no saben que con mi llanto se ahogó mi corazón. Dicen que ya no soy el mismo. Dicen que ya no soy aquel, dicen que ya perdí la risa, dicen que ya perdí la fe. Y todo por quererte con esa fuerza que arrasa los mares, también por el cariño que nos legó el Señor. Y dicen que no te quiero porque no me ven llorando, no saben que con mi llanto se ahogó mi corazón. Se ahogó mi corazón Se ahogó mi corazón Se ahogó mi corazón ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda herida después de haber sido tan grande en tu vida! Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Ese barbarazo acabó con todo Ese barbarazo acabó con todo Y hasta la comida que ella me guardó Ese barbarazo fue y se la comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Y el queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo Cuando recuerdo que tú fuiste mi vida Entonces te me duelé y sangra más mi herida Ese barbarazo acabó con todo Ese barbarazo acabó con todo Cuando recuerdo que tú fuiste mi vida Entonces te me duelé y sangra más mi herida Ese barbarazo acabó con todo ¡Gracias! 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 Música No importa que regreses Con las nieves del tiempo en tu cien Ni tiempo ni distancia Matarán mi esperanza por ti Y si un día no miras En el buzón mis cartas Irás al campo santo y Y llorarás por mí Música Estoy pensando en ti Llorando En un lamento El dulce viento Llora conmigo Estoy pensando en ti Llorando En el camino Que mi destino Modificó Estoy pensando en ti Llorando La noche es bella Llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Llorando Llorando Tanto Que a donde vayas Te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Música Música Llorando Te ha de seguir Música Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Más que te ha de seguir Valle plateado de luna Sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi montuno Es mi vivir Una linda guajirita La cosita más bonita Que es todo amor Lo que reina en mi bohío Donde la quietud del río Se ensuella Al brotar la aurora sus lindos colores Matiza de encanto mi nido de amores Al despertar A mi linda guajirita Dejo un beso en su boquita Que adoro De nuevo el sol Me recuerda aquella el día En su plena no sanía Reclama Luego se ve A lo lejos El morillo Una bandita Blanca Que me dice adiós Que me dice adiós Que me dice adiós Subtitulado por la vida